Abri los ojos esta noche recordando que Ni todo lo rojo es sangre, ni lo negro elegante Las leyes repelen las situaciones inmigrantes Representas tú en mi vida, chico, ni un instante Tantas veces muerto que ya no quedan féretros Metros en tus besos presos de todos los momentos Recordamos los inicios y principios como principios Y olvide que el futuro es el principal sueño En tu ciudad, en tu barrio, en tu hábitat No son tus palabras ni tu forma de mirar Es cada centímetro de pasión que se pone Son los cojones que le echas a la hora de actuar Los colegas, guanlo para todos los que me escuchan Siento el corazón latir Solo quiero decir que la vida es dolor y el dolor son rachas Vamos a pachas pa' quedarte un cacho de mí Enciendo la antorcha, pintor de brocha gorda Quería tenerlo todo, todo colgó de la horca Aunque el resto del mundo no le importe Mira hacia el norte y entiende que el fuego no es la luz de las farolas Perdona, si el dolor no te hizo progresar Perdona sin perdón por el miedo a perdonar Que el mundo te juzgará según le juzgues Elige bien al jurado que señala por detrás Dentro, dos abultan más que tres en la familia No salen las cuentas, tampoco las despedidas Lobos solitarios, quizás demasiados Jamás se encontrarán la paz de soldado que se retira El político que llega a casa y lo piensa Exactamente igual que el antisistema después de su faena La casa está tan vacía que las sombras acompañan En su habitación hay más que humo Da pena, y es que es una pena Que el príncipe salió rana La rana es verde y acaricia su espalda Emergió de las aguas exportando pensamientos Decir la verdadera farsa Son un violín en mi cabeza Me busco en esa orquesta Sigo llamando al cielo pero nadie me contesta La propuesta de quedarte solo, solo se fue impuesta No estuvo de acuerdo la protesta de mi respuesta Todo sigo escuro y malumbro con una linterna Me siguen doliendo muchas veces Heridas internas, todos seguimos solos Muéstrame tus argumentos, yo solo vivo Por encontraron como impregna el agotamiento El tiempo está contado pero ¿quién quiere contar? Estás solo, tan solo que te intentas abandonar Otra noche más que me tengo que aguantar Observando como llega el día y que me puede esperar Las ojeras se marcan entre lágrimas deshidratadas Acaba otro año fundiéndose entre campanadas No quiero pensar, soy un lobo de ciudad Ladro esa luna si se presenta mi malestar Esperar, retrasar, miedo a argumentar Pico como una abeja, mariposas de la verdad No es que quiera crear, pero puedo retratarte Igual mundo desconocido o pintando mi avatar Soy aquella madre soltera que llora por las noches Criando sola a sus hijos buscando una vida dolce Baches de relación que paraliza y los captura Aquella pareja que la distancia marca su ruptura Dura sensación, vida como asignatura Vagabundo de calles doradas que busca entre la basura Somos aquel niño que enferma al día en el hospital Me enfermo arrepentido, que valora su libertad Dejando atrás tu vida, siendo el nuevo forastero El inmigrante recién llegado Que empieza desde cero, el anciano abandonado Por una familia cínica con la mirada perdida En el patio de la clica somos todos nosotros Nosotros seremos ellos No distingo negro de blanco ni lo oscuro de lo bello Recoge la toalla del suelo Es aconsejable, no es difícil, en serio Dejemos que el tiempo hable ¡Gracias! 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 ¡Gracias!